de la noche que ha sido realmente emotiva. Vamos allá con Camilo y Manuel, un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Camilo, adelante. Pues Roberto, lo que sabemos es, por supuesto, el tema de las elecciones presidenciales. En este momento, Donald Trump nuevamente acercándose a Hillary Clinton, pasándole incluso por más de un punto porcentual, y en las locales. Manny Díaz Jr. tiene en este momento, por el distrito 103 de la Cámara de Representantes, 61.18%, 25.500 votos, contra Ivette González Petkovich, que saca únicamente 38% para un 16% en total. Carlos Trujillo tiene mientras tanto 54% de los votos. Patricio Moreno, 46% de los votos. La diferencia de poco más de 2.500 votos a favor del representante republicano, Carlos Trujillo. José Oliva, mientras tanto, también adelante del republicano, con 55.3% frente a Carlos Puente, que tiene 44.6, la diferencia de unos 5.000 votos a favor del representante Oliva. Brian Avila, mientras tanto, también adelante del republicano, 59% frente a 40.8% de Sevi Millar, quien tiene en este momento una diferencia de más o menos unos 6.000 votos. Manny, se están cerrando varias de las contiendas. Sí, hay una que no vamos a saber cuando se acaba el programa. Roberto Asensio está arriba, 53 votos con dos precintos que faltan. Juan, eso probablemente vaya. Otra contienda que probablemente no sepamos antes que termine la noche es de Daisy Baez. Estas son las dos contiendas que están más cerradas. José Javier Rodríguez, todo parece indicar que va directo a una victoria antes que concluya la noche. Las otras dos oportunidades de los demócratas son Daisy Baez y Roberto Asensio, pero rectifiquen ustedes si estoy equivocado, demasiado cercana para poder en estos momentos concluir algo acerca de ella, ¿sí o no? Efectivamente, Roberto. Por ejemplo, José Javier Rodríguez en el condado de Miami-Dade en este momento tiene 48.83% de los votos. Miguel Díaz de la Portilla tiene 45.62. La diferencia es de más o menos 5.000 votos. Cada uno tiene 80, 85.000 respectivamente. Pero efectivamente, muy cerrada la contienda para llamarla hasta ahora. Efectivamente. Se nos une a Neta Tadeo en esta noche. Mi querida Neta Tadeo, la gran sorpresa de la noche, ¿cuál es su conclusión, su análisis de este día electoral? Bueno, la gran sorpresa de la noche es que parece que Donald Trump va a ganar la Florida y eso pues, aunque la Florida siempre se decide por muy poco puntaje, como yo siempre decía, el norte, los anglosajones en el norte hay que preocupar y hay que sacar mucho más gente en el sur de la Florida, lo cual lo hicimos. Sacamos en grandes números en el sur de la Florida, pero no sé si iba a ser suficiente ahora que están entrando los números del norte. Una de las cosas, nosotros habíamos dicho que con 270.000 votos de ventaja en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, era casi imposible que Trump pudiera ganar el estado de la Florida. No solamente a eso se le unió casi 300.000 votos en el condado de Broward, sin contar West Palm y sin contar Monroe. La victoria de Trump en lo que es el norte tiene que haber sido histórica, épica, para poder sobreponerse a esa desventaja del sur de la Florida. Lo que se ha hablado mucho, se ha hablado del voto puertorriqueño en el I4 y como ha subido el voto hispano, lo que hemos hablado poco aquí, pero ha pasado, es el voto blanco anglosajón, también ha subido mucho en esta elección, en lo que se ha visto y lo estamos viendo, estamos viendo ese efecto en el norte de la Florida. Bueno, pues habrá que ver cuando lleguen los números definitivos, porque también pudiera haber sorpresa de que algunos votos que se le van por descontado, por ejemplo, el mismo corredor I4, evidentemente algo más tiene que haber cogido Trump ahí de lo que se le adjudicaba en los cálculos iniciales cuando tiene esta victoria. Exactamente. Frank, ya para resumir. No, no, yo diría que es interesante lo que ha ocurrido y no se sabe exactamente, esto hay que esperar, hay que esperar porque aquí a lo mejor se le va una repetición de lo que ocurrió hace cuatro años, ¿no? Pero es, como decía Emiliano, siempre se habló de que había un aumento en el voto blanco, en el voto blanco y ese aumento por supuesto no se podía cuantificar porque era una cosa que era especulando, no había una data seria para montar una estrategia y ahora se ha visto que fue así. Anette, la noche es demasiado temprana, ¿eres optimista? O sea, perdiendo la Florida, de todas maneras, ¿es esto una tendencia que podemos ver en otros estados? Carolina del Norte también está extraordinariamente cerrada, hay otros estados donde la contienda se ha cerrado dramáticamente. Si la Florida es un ejemplo de lo que el voto blanco está haciendo en otras partes del país, quiere decir que la noche puede ser larga y puede ser complicada para los demócratas. La noche no solo puede ser larga, sino que obviamente en estados como la Florida, donde tenemos el recuento automático, puede suceder, es un dolor de cabeza para todos nosotros porque obviamente nos recuerda el 2000, pero espero que no y espero que ciertos estados. La cuestión es que digo por qué por la noche puede ser larga para los demócratas, porque si el sur de la Florida, y esto es lo importante para que usted entienda, le da una ventaja además casi de 700 mil votos a Trump y aquí donde hay más diversidad y el voto blanco fue de esa manera en el norte del estado y eso se puede hacer una transpolación a Michigan, a Pennsylvania, a Carolina del Norte, a Wisconsin. Entonces Trump sí tiene un camino a la presidencia antes de que termine la noche de hoy. Esto es bien interesante lo que está sucediendo aquí en la Florida. Nadie podía de alguna manera evaluar que saliendo con esa ventaja del sur, Trump pudiera cerrarla en el centro y en el norte del estado. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. No, 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 eso está claro. Pero eso del voto blanco a anglosajón es a nivel nacional. Es lo que te digo, si es a nivel nacional, la noche puede ser larga para los demócratas y puede dar sorpresas antes que concluya esta noche, puede haber sorpresas y ya no, con este voto de aquí de la Florida, yo creo que nadie puede descartar una presidencia de Trump antes de que concluya la noche. No, no se puede, no se puede descartar. Efectivamente. Camilo, ¿qué tenemos? Hasta ahora el conteo de los votos electorales, Roberto confirmado, es de 75 para Hillary Clinton, 72 para Donald Trump, según actualiza ABC a esta hora, pero también lo que menciona, por ejemplo, ABC en general, Trump se abre camino en Florida nuevamente, es la noticia a nivel nacional, 17% reportado también en otros estados. Clinton sigue a la cabeza igual, Trump se está abriendo camino en Carolina del Norte, una de las contiendas también que habíamos destacado como una de las más relevantes. El Times Square todavía iluminado porque es donde están en este momento mostrando de forma más expedita los resultados, Hillary Clinton 68, Trump 66 en el colegio electoral. Carolina del Norte, ¿qué es lo número de Carolina del Norte que tienes, Camilo? Porque eso es bien importante, porque lo que decíamos hace solamente unos minutos y no sea net, porque tú eres, creo que la única hispana que básicamente te ha postulado a nivel estatal. Tú esperabas, este voto blanco de una manera tan abrumadora a favor de Trump, porque tú conoces estos lugares, los has visitado, has hecho campaña en ellos. Sí, sí, y lo vimos, lo vimos durante la contienda a la gobernación, que yo fui al aviso de gobernación con Charlie, vimos que en el norte de la Florida, obviamente es muy diferente un año presidencial a un año de gobernación, pero vimos números muy grandes en el norte de la Florida y que en el sur de la Florida no alcanzamos, o sea, a pesar de que somos tantos, cuando salen tantos anglosajones y yo siempre dije que en esa área había un odio, una especie de odio hacia Donald Trump y por eso en esa área del norte usaban tanto, no, estoy hablando de Obama porque usaban el abrazo de Charlie con Obama. Ahora, ese mismo anglosajón que salió en el año de la gobernación, creo que está saliendo esta vez, claro, en números mucho más grandes porque es un año presidencial, pero otra vez es ese esa clase de anglosajón que está con Donald Trump. Efectivamente. Bueno, salieron más que cuando salieron con Rovnick, que fue un año presidencial porque Donald Trump parece que buscó una forma de inspirarlo. Una de las cosas que muchos analistas dicen, o sea, cualquier otro republicano le estaría ganando a Hillary Clinton, perdón, ningún otro republicano hubiera provocado esta pasión en la base republicana que está provocando. Pero otro republicano lo hubiera hecho diferente, lo estamos viendo con los números de Carlos Curbelo y de Marco Rubio, es decir, y de Anitere, vamos a decir, a nivel estatal, lo vemos que hay otras formas y también de Frank Artila, hay otras maneras y son diferentes maneras, pero hay otras maneras de llegar que no es la manera que está llegando Donald Trump y creo que hubiera sido más efectiva y hubiera, y si hubiera, no estuviéramos tan reñido en este momento. ¿Uno lo republicano? ¿Una de las cosas? No, no, esto augura que tenemos que estar pendientes hasta el último minuto porque yo no creo que nadie en este momento pueda hacer un pronóstico claro de cómo va a terminar esta contienda. Efectivamente, y una vez más es por el, para que ustedes entiendan, no es porque Trump esté ganando la Florida, si Trump hubiera podido estar ganando la Florida, si el voto de aquí del sur no hubiera sido tan masivamente a favor de Hillary Clinton, lo que hace que esto pues se cambie toda la dinámica, es que siendo el voto del sur de la Florida masivamente a favor de la ex secretaria de Estado, sale con más de 700 mil votos, Trump logra cerrar esa diferencia con el voto blanco de otras partes del Estado. Si esta es la tendencia, esta noche puede ser muy larga para los demócratas y podemos ver que puede ser un fracaso estrepitoso porque el Senado parece que se le está escapando también a los demócratas en la noche de hoy, Indiana, que era un Estado que lo hubieran podido ganar, lo están perdiendo para el Senado. Si Trump gana Carolina del Norte, Trump probablemente puede ser también ese asiento senatorial, se quede republicano en una noche que puede ser muy larga para los demócratas. No, estoy de acuerdo contigo, es una, hay que esperar, hay que esperar y vamos a tener una noche bien larga, como tú bien dices, y ver cuáles son los resultados y además de eso ver los Estados que en realidad la maquinaria demócrata cree que tiene el programa, lo que se llama el Ground Game, bien instalado para eso. La Florida es un Estado extremadamente complicado, es un Estado con diferentes polos de poder y demográficamente es una cosa disparatada completamente y no es así en otros Estados. La Florida son dos Estados, se ha dicho mucho. La Florida refleja la población más, el Estado que más refleja la población de los Estados Unidos, pero una cosa que dañó mucho a Hillary, yo creo, no fueron los emails, yo creo que más daño que los emails, acuérdate que las personas votan con su bolsillo y esto de la salsa de las primas de Obamacare y el problema, que yo lo vengo diciendo hace meses, que eso va a ser un problema, caballero, va a ser un problema, yo creo que ha afectado. Ahí estoy en el seguro contigo, yo no creo que esto es una cuestión temática, yo creo que esto es el blanco norteamericano. Bueno, aparte de eso, de hecho el hispano no votó por los números más bajos de un republicano en la historia y sin embargo, o sea, miren lo que está sucediendo, o sea, es increíble. Hasta los mismos Red State están reportando, nunca hemos visto números tan bajos con los hispanos. Efectivamente, y esto uno suponía que lo pudiera haber afectado en estados como Carolina del Norte, donde hay un pequeño grupo de republicanos, pero en una elección cerrada, perdón, de hispano, en una elección cerrada, pueden terminar decidiendo en Carolina del Norte. Camilo, algo más para ustedes, desde ustedes. Para terminar, Roberto, porque ya se nos está acabando el tiempo, Manny, estábamos revisando también algunas contiendas y Carolina del Norte nos llamaba especialmente la atención. Todavía no se ha cantado gran parte del voto electoral ahí, pero sí tenemos resultados relacionados con aproximadamente el 40% de los precintos ya escrutados, Manny. Sí, y eso 2% en Carolina del Norte es gráfico para ella. Y miren, Deborah Ross está perdiendo por 5 puntos. Estamos hablando de Donald Trump que está 2 puntos a la cabeza en la elección presidencial en los 40% de recintos escrutados en este momento. Donald Trump tiene 1.7 millones de votos. Hillary Clinton tiene 1.65 millones de votos también escrutados ahí. El candidato en el Senado, Richard Burr, está adelante con 51% y ya se estaría quedando con la contienda, mientras Deborah Ross está sacando apenas 46%. Así que tampoco el panorama se ve muy bien, Roberto, para los demócratas en Carolina del Norte. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente trabajo que han hecho ustedes. También, pues, para el doctor Manrique Iriarte, que nos acompañó, Héctor Caraballo, para Pati, mi querido Emiliano, Frank, muchísimas gracias, mi querido Julio, Anete, muchísimas gracias a todo el equipo técnico que ha hecho una labor extraordinaria. No quiero mencionar a ninguno, sino a reconocer la labor de todos. Aquí continuamos con una cobertura especial que es de Televisión Martí. Quiero decir algo antes de terminar, lo dije ya. Mañana es un día de reconciliación para todos. Gane demócratas o gane republicanos, al final del día todos somos americanos, todos tenemos que trabajar por el bien de este país, sea una presidencia Trump o sea una presidencia de la señora Clinton. Nuestra labor como periodista será escrutinarlo y severamente, pues, cuestionar cualquiera de sus actividades, como lo hemos hecho, como lo vamos a continuar haciendo. Pero cualquiera que sea presidente mañana, pues, se va a recibir nuestro respaldo como ciudadanos y precisamente nuestro deseo de enmendar las divisiones que se han creado en este país. Con eso pueden contar. Tengan todos ustedes, muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos y que América siga siendo el lugar de la convivencia, de la tolerancia, de la paz, donde todos podamos seguir viéndola como un faro de libertad y esperanza para el mundo. Eso es lo que ha sido América, eso es lo que va a continuar siendo si todos ponemos de nuestra parte. Muy buenas noches, muchas gracias, que Dios nos acompaña a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias. 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 Gracias.